Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos. Gracias por acompañarnos al tercer seminario de nuestra serie de Da el Salto en colaboración con Bronx SBDC, Solid Factor Consulting y Olé. Soy Ashley Cholula, moderadora de este evento y gerente de la oficina del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas en el Bronx, en Lehman College. Mi función es ayudar a conectar a nuestros clientes con asesores de negocios. Me gustaría presentarles a mi equipo en el Bronx, Vanessa Joseph, la directora, y uno de nuestros asesores, Lincoln Alabaster. El Bronx SBDC es uno de los 20 centros de Nueva York, junto con la oficina central basada en Albany. El SBDC de Nueva York es un patrocinador de recursos del SBA. Nuestra asesoría, educación, investigaciones de mercados y apoyo sin costo son posibles por la fundación del SBA, el estado de Nueva York y el campus de universidades que nos hospedan. Varios centros ofrecen asesoría en español, como los de Manhattan, Brooklyn y Queens. Para asistencia sin costo en su condado, por favor, regístrese usando el enlace apropiado en el chat, que pondré en unos minutos. Si ya es un cliente buscando asesoría continua, favor de contactar a su asesor para seguir con su negocio. OLE es una iniciativa estatal diseñada para empoderar a los emprendedores latinos con los recursos, relaciones y apoyo para que el SBDC pueda asistir al público. Esta sesión será grabada y compartiremos un enlace a la grabación con los asistentes en los próximos días en un correo de seguimiento. Los asistentes están en silencio y no aparecerán en cámara. Sus mensajes de chat solo serán visibles para mí y para nuestros presentadores. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirlas en el chat o alzar la mano a fines del evento. Ahora quisiera agradecer a nuestros presentadores del día, Nicolás Rivera Guerrero y Leonardo Cristancho. Gracias por participar en el mes de la herencia hispana con nosotros. Ahora les paso la palabra. Ashley, muchas, muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todo el personal del SBDC que ha hecho posible esta iniciativa. Gracias a todos los asistentes que nos están acompañando en la tarde de hoy y que nos han venido acompañando a lo largo de los diferentes webinars de esta serie Da el Salto. Y comienzo hoy con el título de nuestra charla que es El éxito es cuestión de tiempo. Hoy vamos a hablar de cómo ustedes, como dueños de empresa, pueden mejorar su gestión de tiempo para lograr más con el tiempo que hoy en día tienen disponible para sus compañías. Muy bien, un saludo a Vanessa, un saludo a Ashley, Lincoln, nuevamente agradecer al SBDC por esta invitación y a todas las personas que nos están viendo. Muy bien, entonces hoy vamos a comenzar nuevamente con una serie de preguntas que necesitamos que todos ustedes, los asistentes, se hagan y vamos a reflexionar alrededor de estas preguntas y también vamos a recibir inquietudes en el chat alrededor de estas preguntas. Entonces, si alguno de ustedes o alguna de ustedes siente que el tiempo no le alcanza, esta es justo la charla en la cual van a poder entrar a solucionar esas situaciones. Entonces hoy vamos a hablar primero que todo de esta pregunta. Ustedes, empresarios, empresarias, sienten que el tiempo actualmente no les está alcanzando para asuntos importantes, sienten que la empresa está consumiendo todo su tiempo disponible en actividades operativas y que no les está quedando espacio para pensar en lo que para ustedes claramente es importante, pero ven que se aplaza y se aplaza y se aplaza. Muy bien, en este, digamos que en esta idea, en forma de pregunta, sienten que el tiempo no le alcanza para asuntos importantes. Cuando ustedes evidencian que, o tienen el sentimiento de que no se les está alcanzando el tiempo, o les está quedando corto el día para desarrollar lo más importante, asuntos importantes en general de su compañía, esto no es más que un síntoma, es un síntoma de algo que viene hacia atrás. Y esto que probablemente se está gestando con anterioridad corresponde a una falta de planeación. Y volvemos nuevamente a nuestro tema que es la estrategia. No estoy aplicando estrategia para la planeación de mi tiempo. Cuando yo planeo mi tiempo, planeo mi día. Cuando yo planeo mi día, planeo mis clientes, planeo los contactos con mis proveedores, planeo los contactos con aliados estratégicos, en fin. La cuestión de planear el tiempo básicamente es una estrategia en donde incorporamos absolutamente todo. El tiempo es la magnitud con la que medimos todo. Inclusive, medimos nuestra vida. Medimos nuestra vida en años de vida. Entonces, dentro del concepto de planeación estratégica, dentro del concepto de una estrategia general, debemos comenzar a planear nuestro tiempo. Y planear nuestro tiempo evidencia la necesidad de ser sumamente disciplinados en la forma en la que los distribuimos. Muchas personas dirán, ¿y cómo debo distribuir mi tiempo? Muy bien. Aquí vamos a darles una receta sumamente importante que les va a ayudar a resolver todo lo atinente a una excelente planeación de tiempo. Arranquemos. Inicialmente, tenemos que diferenciar las cosas importantes, los asuntos importantes, de los asuntos urgentes. ¿Cuáles son los asuntos importantes? Dentro de una planeación estratégica, ya hemos hablado en varias oportunidades de lo importante que es tener una visión, es decir, una meta programada, en dónde me quiero ver en cinco años, en diez años o en tres años. Y el cómo, cómo lo voy a lograr, que se refiere a la misión empresarial. Muy bien. Entonces, cuando hay situaciones que a mí no me permiten cumplir mi visión, eso es importante. Aquellas situaciones que me sacan de la carretera, que me sacan de la vía al cumplimiento de la visión. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a estar desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista de la estrategia gerencial en orden a cumplir una misión y una visión. La misión yo la voy a delegar. La visión me toca desarrollarla a mí como gerente. Y si soy dueño, y si soy socio, y si soy gerente, aún más. Es decir, la visión empresarial está encomendada a los socios, a los dueños y al gerente. Ellos son los que tienen que cumplir con la visión. El cómo, la misión, la van a delegar a su segunda línea y de allí hacia abajo. Ellos son los que le van a colaborar a cumplir con esa visión, cumpliendo ciertas misiones que ustedes le van colocando. La pregunta es, ¿cuáles son los asuntos que a mí me corresponden en primera línea como gerente, socio o dueño? Son los asuntos visionales. Todo lo atendente de la visión. Y todo lo que haga que me salga del campo de la visión, que no me permita cumplir con la visión empresarial, eso es importante. Ejemplo. Movimientos del mercado que yo no entienda. Cuando el mercado se mueve y yo tengo una idea y veo que no se encaja con la necesidad de mis clientes, probablemente lo que estoy es, de alguna manera, tengo una visión que está de pronto un poco descuadrada con la realidad del mercado. Entonces, en ese punto, todo lo que tenga que ver con la visión, con lo que no me permita cumplirla, va a ser una situación de carácter importante. Y los asuntos importantes no se delegan. El gerente y los socios no lo pueden delegar. Esos son asuntos que tienen que resolver ellos mismos. Porque no hay nadie más por encima de ellos. Sí, tiene una junta directiva. Muy bien. Excelente. Pero la mayor parte de las empresas pequeñas y medianas no tienen junta directiva. Entonces, en este sentido, será el gerente y serán los socios los que tengan que resolver ese tipo de situaciones. No las puedo delegar y son las más importantes de la empresa. No permitirme desviar de mi visión. Ahora bien, en este asunto, ¿cuáles son los asuntos cuáles son las cosas urgentes? Pues todo lo que me atrase en cumplir con la visión. Y eso sí lo puedo delegar porque simplemente me atrasa. Y de eso, ¿cómo hago para delegarlo? Pues lo vuelvo una misión a mi segunda línea de mando para que entre a resolverlo. Eso es urgente, pero no es importante. No me está sacando del camino. Simplemente me está atrasando en el cumplimiento de la visión. Entonces, esta herramienta de decisión es sumamente importante. Y deben ponerle y prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque normalmente los gerentes no se están ocupando o no se ocupan de cumplir con los asuntos visionales, es decir, los asuntos importantes. El core del negocio, el entendimiento del mercado, compaginar con la necesidad de mi cliente. Ese tipo de asuntos tengo que resolverlos como gerente, son asuntos importantes y no los debo delegar. El primero llamado a resolverlo soy yo como gerente socio, como gerente de dueño. Ahora, todo lo que me atrasa en cumplir con la visión, vamos a volverlo una misión y vamos a delegárselo a alguien de nuestra segunda línea, inclusive de nuestra tercera línea de trabajadores hacia abajo, para que entren a resolverlos. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues vamos a pedirle, vamos a hacer una reunión, vamos a delegarle, vamos a decir lo que esperamos de ellos y de lo que esperamos que se resuelva en esta situación, vamos a ponerle un tiempo límite para resolverle la situación y vamos a enterarlo del contexto y esencialmente del asunto que le vamos a delegar. Pero ojo, este tipo de situaciones también tienen un tiempo. Debe colocarse un tiempo de resolución siempre hay que colocar términos porque los términos nos van a permitir estar organizados, tener una agenda organizada, tener una agenda eficiente, tener una agenda efectiva. Entonces, desde este punto de vista ya tenemos una herramienta real, ojo, real y práctica que pueden ustedes aplicar hoy mismo o mañana en la mañana cuando inician actividades comerciales. ¿Cuáles son los asuntos que me están afectando la visión o que no van a permitir llegar a donde yo quiero llegar y cuáles son los asuntos que simplemente me atrasan en el cumplimiento de la visión? Los vuelvo una misión y le pongo esa misión a alguien para que lo resuelva y yo me dedico a resolver lo importante. Entonces, ¿qué sucede? que si yo no hago esta división entre asuntos visionales y asuntos misionales o delegables, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el gerente va a dedicarse a resolver todo el tiempo en asuntos misionales y va a caer en un micromanagement. Cuando el gerente cae en el micromanagement, lo que va a ocurrir es que no va a tener tiempo para resolver lo importante. Miren la pregunta, ¿siente que el tiempo no le alcanza para los asuntos importantes? Eso quiere decir que si usted no está atendiendo lo importante, lo visional, es que lo más seguro usted haya caído en un micromanagement. Y como no está delegando y no está volviendo los asuntos urgentes, una misión que alguien diferente a usted tiene que cumplir, usted va a estar consumido en una serie de pequeños asuntos que no le van a permitir levantar la cabeza, ver su empresa y entender qué es lo importante. Y no solamente entender qué es lo importante, sino hacer aprehensión de lo importante, es decir, tomar rienda sobre los asuntos importantes y entrar a resolver asuntos importantes. ¿Qué pasa si no resuelvo los asuntos importantes? Pues que no voy a cumplir con la visión. Y normalmente las empresas que no cumplen con la visión son empresas que están destinadas en el tiempo a simplemente caer, a decaer, liquidarse, entrar en quiebra o simplemente no mantenerse en el tiempo. Entonces, para cerrar la idea, tengan mucho cuidado con identificar primero cuáles son los asuntos visionales y cuáles son los asuntos misionales. Dos, los asuntos visionales son los importantes, son los que yo debo atender. Tres, los asuntos misionales los debo delegar y hacer una delegación perfecta. Cuatro, no espere que nadie le resuelva los asuntos importantes si no es usted. Nadie va a venir por arte de magia a resolver los asuntos importantes. Y como están ligados a la visión, lo más seguro es que usted no cumple con la visión. Entonces, démosle la vuelta por el lado positivo. Yo voy a hacerme cargo de mis asuntos visionales, voy a delegar los asuntos urgentes, hago una misión con eso, le entrego a alguien y cumplir la misión es no permitir que se atrase en el tiempo el desarrollo y el crecimiento de mi empresa. Por lo tanto, yo me voy a ocupar estrictamente los asuntos importantes porque no quiero caer en el juego del micromanagement, no quiero caer en el juego de estar corriendo o como decimos atendiendo asuntos menores y dejando de lado los asuntos importantes. Entonces, va a verse eso reflejado en una agenda de gerencia en donde el 80 o 90% de las actividades que están allí tienen que ver con el cumplimiento de la visión. Eso quiere decir que usted está haciendo las cosas bien y se va a dar cuenta que ya va a tener tiempo para lo demás. Recuerde que ese es el equilibrio. Yo tengo que comenzar a buscar un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Con los asuntos que me atrasan, tengo que delegarlos. Los asuntos propios de la visión yo tengo que asumirlos y darle importancia a eso, darle resolución a eso y entender cómo funciona para que en un futuro si se me vuelven a presentar simplemente porque ya los he resuelto con el tiempo pues básicamente voy a resolver los que se me presenten nuevamente. Muy bien y aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva hay un tema que es importante que ustedes valoren que tiene que ver con lo que acaba de mencionar Leonardo alrededor del proceso de delegación muchas veces lo que hemos observado en las empresas medianas y las pequeñas es que cuando están contratando personal buscan ser muy ahorrativos en las remuneraciones de las personas que contratan buscan ahorrar dinero en su personal cuando ustedes buscan ahorrar dinero en su gente están cometiendo un error terrible ¿por qué? porque el que ahorra en gente ahorra en utilidades entonces cuando ustedes van a contratar a alguien no busquen a la persona que lo hace más económico busquen a la persona que lo hace bien en la mayoría de las veces la persona que lo hace bien les va a costar más que la persona económica pero ¿qué pasa? si ustedes consiguen a alguien que lo hace bien a esa persona le pueden delegar esos asuntos misionales de los que hablaba Leonardo y a ustedes les va a quedar tiempo personal para dedicarle a la visión de sus compañías porque ese es su trabajo recuerden que cuando ustedes son gerentes de una empresa ustedes tienen realmente solo dos trabajos el primero es dar la visión estratégica clara para todo su equipo y el segundo es liderar un equipo de trabajo que cumpliendo sus misiones específicas los ayude a cumplir con la misión de la compañía y a lograr la visión de la compañía pero si ustedes tienen personas que contrataron para ahorrarse una plata van a tener personas que no van a ser capaces de hacer el trabajo que ustedes necesitan entonces no le van a poder delegar y al no poderle delegar lo que va a ocurrir es una situación que observamos muchísimo en las empresas que nosotros lo llamamos delegar para arriba delegar para arriba ocurre cuando sus empleados les delegan a ustedes las responsabilidades no ustedes a ellos entonces ustedes lo pueden observar cuando llegan y le dicen jefe es que mire que es que tengo que resolver este problemita y uno termina dándose cuenta que le está haciendo el trabajo al empleado ¿por qué ocurre eso? porque la persona no se ha apersonado en su responsabilidad y si ustedes permiten que eso ocurra en su empresa eso los va a distraer y les va a quitar tiempo y al final del día van a decir uy hoy todo el día resolví problemas de mis empleados y no tuve tiempo para dedicarle si eso les está pasando en este momento tienen que repensar la manera en la cual están trabajando con su gente tienen que repensar las calidades de sus equipos de trabajo y definir si son capacitables los pueden llevar a un nivel en el que ellos mismos se puedan defender o si es necesario que los reemplacen y para eso uno de los elementos críticos que hemos observado nosotros en lo que tiene que ver con el segundo nivel de una organización cuando ustedes le quieren delegar a otra persona de trabajo tienen que asegurarse que esa persona sepa priorizar porque si no sabe priorizar va a comenzar a hacer lo urgente no lo importante desde su perspectiva y les va a delegar lo que para ellos es importante pero que para ustedes es urgente se los va a delegar a ustedes entonces viene el segundo capítulo de hoy que es la siguiente pregunta y es ¿qué es esto de la priorización? ¿un arte? ¿algo muy difícil de transferir a otra persona? ¿o es un método? ¿algo que fácilmente le podemos comunicar a nuestro equipo para que llegue? Muy bien entonces en este punto de priorización arte o método nosotros estamos 100% convencidos de que la priorización no es un arte la priorización es metódica y eso tiene una razón de ser si usted analiza cuál es el mayor impacto de cualquier situación que usted esté presentándose que se le esté presentando a su compañía usted puede comparar qué es lo que tiene mayor impacto y lo que tenga mayor impacto pues claramente tiene que tomarse inicialmente para tomar acciones y resolverlo usted no puede de alguna manera evadir o eludir el ejercicio de sentarse a analizar cuáles son los impactos de su actividad usted tiene que analizar las situaciones que van llegando o que son del día a día de su compañía usted sabe y si no lo ve con claridad sienta a pensar y sienta a analizar cuál de las tres o cuatro situaciones tienen un mayor impacto y comience a organizarlas darle un orden de la que tiene un mayor impacto a la que tiene un menor impacto ¿cierto? y ese es el uno dos tres ese es el orden sobre el cual usted debe desarrollar la solución de cada uno de los temas no se necesita ser un genio para entender qué puede generar un mayor impacto frente a otra situación usted por vía de experiencia lo puede entender claramente y si es confuso puede consultarlo ¿a quién se lo debería consultar? a su asesor a su empresa consultora asesora y es importante porque todos tenemos claros que el trabajo en equipo es esencial entonces dos o tres cabezas van a pensar mucho más que una y si están todas tres enfocadas en el mismo asunto vertiendo toda su experiencia y su capacidad en entender una situación pues seguramente va a encontrar la solución de una manera mucho más sencilla ahora bien cuando usted va desarrollando esto día a día usted va creando un método organizado usted dice voy a iniciar mi día revisando mi agenda revisando mis correos electrónicos voy a priorizarlos veo que debo resolver importante veo que debo resolver urgente mediante delegación y comienzo a delegar ahí estoy haciendo una priorización desde el punto de vista gerencial pero ese no es un trabajo de lunes miércoles y viernes o del miércoles ese es un ejercicio que debe inicialmente hacerse diariamente no es cuando le llega la musa y se inspira no no podemos esperar a que nos llegue la musa o no podemos estar inspirados o alegres para poder hacer un ejercicio de priorización debe ser un ejercicio diario metódico y organizado sumamente disciplinado día tras día día tras día recuerde que las buenas cosas simplemente son el resultado de hacer otras cosas bien y en ese orden de ideas si usted hace un ejercicio diario de priorización organiza su tiempo comienza a priorizar qué es lo que tiene el mayor impacto qué tiene el menor impacto qué está relacionado con la visión qué está relacionado con la misión me encargo de estos asuntos de lego los siguientes simplemente lo que estoy haciendo es un ejercicio metódico simplemente lo que estoy es creando un proceso y cuando yo creo un proceso cuantas veces más lo ejecute y esté atento a perfeccionarlo qué va a ocurrir pues que voy a estar avanzando cada vez más me estaré volviendo más metódico tendré muchos mejores resultados y optimizaré mi agenda diaria optimizaré mi tiempo sabré dónde colocar mi tiempo como gerente y en dónde no porque eso también hace parte de la priorización sabré qué reunión hago y qué reunión delego a mis trabajadores para que vayan en nombre de la compañía y ahí ya estoy vinculando a otros para un trabajo perfecto en equipo la priorización es una cuestión que tiene que ver con la intención de hacer bien las cosas si yo quiero hacer bien las cosas tengo que diariamente bajo una disciplina tengo que comenzar mi día todos los días de manera organizada no puedo dejar pasar las cosas no puedo sentir de alguna manera incomodidad por el día a día de mi empresa por el contrario tengo que tener toda la intención de sentarme y verificar diariamente al inicio de mi día dónde debo colocar mi tiempo tengo que aprender a ser selectivo dónde coloco mi tiempo como gerente yo no le puedo colocar mi tiempo como gerente a cualquier situación menor porque le va a quitar tiempo a lo importante como ya lo vimos en el punto anterior y es evidente que no estoy haciendo un ejercicio correcto de priorización entonces tengan presente algo dentro de toda esta charla hay una idea de fondo digamos a la que le hemos dado vuelta y a la que tocaremos más adelante en el siguiente punto y es que en el momento en el que usted ha decidido que su empresa se organice que crezca que sea sólida y que se mantenga de esta manera en el tiempo y que quizás pueda pasar a manos de una segunda generación si usted lo bien lo considera en un futuro usted tiene que tener algo claro y es que su tiempo a partir de hoy a partir de este momento a partir de esta charla es el activo más importante de su compañía en este momento se le van a sumar otros activos importantes claro pero en este momento queremos dejarle la idea que su tiempo como gerente es el activo más importante de la compañía porque usted es el que decide el que inicialmente va a hacer una priorización es usted el que decide qué delegar y qué no delegar es usted el que decide cumplir con una visión es usted fíjese que es cuestión de decisión y entender que su tiempo es valioso y que siendo un activo si usted lo ve como un activo sumamente valioso es decir el activo más valioso de su compañía usted va a comenzar a entender que como es valioso no lo puede andar desperdiciando y tiene que ser cada día más cuidadoso en dónde invierte su tiempo con quién invierte su tiempo a qué invierte su tiempo qué es lo importante qué es lo urgente entonces comienza toda una cultura corporativa del buen manejo del tiempo que se ve complementada con un excelente ejercicio de priorización y lo que va a ocurrir es que solamente vendrán cosas buenas y las malas podrá anticiparlas y no serán tan malas porque al final del día se van a volver oportunidades de mejora oportunidades de aprendizaje va a tener usted o va a comprender que las situaciones que anteriormente parecían que eran malas ahora son oportunidades de crecimiento son oportunidades de mejora son una oportunidad porque una vez superada usted aprendió y si se le vuelve a presentar pues usted ya la superó entonces solamente le queda superar solamente le va a quedar crecer y solamente va a tener su futuro promisorio no solamente para usted sino para todos los miembros que están en la compañía y eso se llama prosperidad si usted hace un buen ejercicio de el tiempo de la distribución del tiempo si usted hace un buen ejercicio de priorización y si usted es disciplinado en ello va a ver que va a estar en el camino de la prosperidad porque el camino de la prosperidad requiere un ingrediente esencial biciclina perfecto entonces ya en este momento ustedes tienen claro que hay una visión que hay una misión y que hay una estrategia que esa estrategia se manifiesta en una selección de un tipo de cliente particular al cual le vamos a hacer una propuesta en particular que es aquella que resuelve mejor su problema que a ese cliente al que le resolvemos un problema en particular vamos a tener unos canales de llegada a esa persona que nos permitan ganar dinero con cada venta o sea ya no solamente tenemos una estrategia sino que adicional tenemos una estrategia que es rentable para usted pero si ustedes no tienen el tiempo porque no saben priorizar van a comenzar a ver cómo esa oportunidad se les evapora si ustedes hacen mala selección de cómo quieren destinar ese recurso valioso que Leonardo mencionaba que es su tiempo y la razón por la cual es tan valioso es porque si ustedes se dan cuenta como dueños de negocio y esto es un caso específico para dueños de negocio aplica para las compañías grandes también pero los dueños de negocio tienen un problema en particular ustedes son los dueños de sus empresas ustedes pueden subcontratar cualquier aspecto misional con otro ser humano algunas veces les va a salir más costoso que en otros casos pero todo lo pueden subcontratar si ustedes necesitan recursos físicos los recursos físicos se pueden salir a comprar en cantidades prácticamente limitadas desde la perspectiva de la que están viendo ustedes y si no tienen recursos para comprar esos recursos físicos pero tienen un negocio que estratégicamente quedó bien construido ustedes pueden acudir a el SBCD para que el SBCD les ayude a estructurar una solicitud de crédito para conseguir los recursos para comprar esos activos que ustedes necesitan para crecer su negocio si se dan cuenta todos los recursos desde la perspectiva en la que están ustedes como dueños de negocio son relativamente ilimitados el único recurso limitado es su tiempo porque ustedes solo tienen 24 horas al día no hay más no tienen más tiempo no importa cuánto intenten ustedes solo tienen 24 horas al día de las cuales tendrán que dormir unas utilizar a los dos para comer y para estar con sus familias entonces el tiempo se limita aún más que no tiene 24 horas al día para sus empresas ni es algo que nosotros desde Solifacto recomendemos jamás pero digamos que van a dedicar 8 horas al día a sus compañías ese tiempo lo tienen que distribuir de una manera eficaz porque si no si no saben priorizar cómo dedican su tiempo el tiempo va a comenzar a agotarse y no van a poder hacer realidad su visión no van a poder cumplir con su misión y no van a poder ejecutar su estrategia no van a poder atender bien a su mercado objetivo no van a poder ejecutar eso para lo cual son buenos que fue esa oferta de valor con la cual ustedes solucionaron el problema de su cliente y no van a tener el éxito y la prosperidad que ustedes muy posiblemente están buscando con sus empresas para esto entonces vamos a la siguiente pregunta en la cual retomamos la línea de pensamiento que hemos traído hasta el momento y somos enfáticos en que es muy relevante para ustedes que se hagan esta pregunta ahorita después de que terminemos y comiencen a distinguir una cosa de otra y es ¿ustedes son capaces de diferenciar con claridad hoy en día lo importante del urgente? parece una pregunta trivial pero créanos no lo es con la experiencia que tenemos asesorando empresas como las de ustedes nos hemos dado cuenta que es muy fácil autoengañarse en definir que algo es importante cuando realmente es un género entonces ¿qué es lo que ocurre cuando uno se autoengaña y confunde lo importante con lo urgente? que uno comienza a dedicar el tiempo del gerente a asuntos urgentes a asuntos de cumplimiento misional de cualquier actividad y les doy un ejemplo cuando cuando uno habla con gerentes y uno les pregunta bueno ¿cuál es el principal reto en este momento? una de las preguntas que me ha impactado es mi reto en este momento es el mercadeo digital entonces es que yo necesito aprender de mercadeo digital que es la nueva onda en la cual las empresas se están moviendo yo les digo usted como gerente no necesita aprender de mercadeo digital usted necesita a alguien que sepa de mercadeo digital y no trate de contratar a alguien económico ¿sí? en español hay una expresión muy interesante que es el sobrinity manager ¿sí? que en vez del community manager buscan un sobrino que en medio sepa manejar su tiktok y su instagram le dicen venga mijito manejen usted las redes sociales que usted sabe de eso más que yo y le pagan en muchos casos menos de salario mínimo al pobre sobrino o a la pobre sobrina que está terminando la universidad para que les maneje las redes y están esperando que eso arroje algún tipo de resultado cuando después de gastarse mil, dos mil tres mil depende de la calidad del sobrino unos dólares se dan cuenta de que eso no sirvió para nada que muy posiblemente terminaron peleando con el sobrino entonces para evitarse esto entiendan que hay cosas que son muy urgentes que las pueden delegar a otras personas y hay cosas que son muy importantes ¿y cuál es el impacto más importante de confundir estas dos cosas? la razón por la que ustedes están estresados o están estresadas es porque ustedes han permitido que recurrente y consistentemente las cosas importantes se vuelvan urgentes la raíz del estrés está en permitir que lo importante se vuelva urgente cuando yo sé que algo es importante y le doy tiempo y lo planeo y lo ejecuto dentro de una estrategia y lo cumplo usualmente eso no genera mayor estrés pero si hay algo que es importante que yo sé que yo como gerente tengo que hacerlo pero se me olvida o no le saco el tiempo o no le dedico el nivel de importancia que tiene y me dedico a hacer otras cosas como por ejemplo tratar de aprender cómo configurar mi cuenta de Instagram resulta que llega un día en el que eso es importante tocaba hacerlo o tocaba hacerlo y ustedes no van a tener el tiempo porque es muy importante y eso los va a estresar y van a vivir estresados van a vivir estresadas y no vale la pena si es evitable muy bien en este punto vamos a retomar una idea del manejo de la agenda que es la forma en la que materializamos las buenas decisiones de distribución del tiempo ¿cómo debería estar nuestra agenda versus la agenda de mi segunda línea de colaboradores dentro de mi compañía? mi agenda como gerente debe estar en un 80 por lo menos en un 80% de asuntos relacionados con el cumplimiento de la visión es decir asuntos importantes solamente me puedo dar la oportunidad de manejar un 20% de asuntos operativos o simplemente administrativos propios del cargo pero el 80% de mi agenda debe estar organizada o debe contener asuntos relacionados con cumplimiento de visión recuerde que el gerente es una estratega el gerente no es un ejecutor si usted deja de pensar como un ejecutor y comienza a pensar en estrategia lo más seguro es que comience a crecer pero tiene que hacer ese cambio tiene que hacer ese switch de dejar de pensar operativamente y comenzar a pensar como estratega ahora bien ¿qué ocurre? para eso usted tiene un equipo de trabajo constituya un equipo de trabajo constituye un buen equipo de trabajo un equipo de trabajo en el que usted pueda confiar un equipo de trabajo en el que usted de alguna manera pueda hacer una delegación y que lo pueda hacer con confianza si usted puede delegar con confianza lo único que va a pasar es que van a cumplir con la misión eso es sumamente importante ahora por otro lado es importante que usted tenga muy presente que el tema de la delegación debe ser un asunto de carácter inicialmente de usted no espere que vayan a que le pidan que le delegue comience a delegar y en ese punto es importante entender que la estrategia diferencial radica en gran parte en donde debo delegar y cuando usted mira la agenda de su segundo nivel de su segundo nivel de colaboradores debería ser el revés un 80% debe estar lleno de misiones que usted ha colocado que le ha puesto a ellos y un 20% de asuntos meramente operativos o administrativos pero el 80% de su segundo nivel debe estar organizado en o debería estar digamos que orientado al cumplimiento de asuntos misionales y de asuntos misionales que usted le ha puesto en delegación la pregunta es ¿cómo hago para delegar? ya lo habíamos dicho dele un contexto dígale lo que usted espera de él delegándole esa función dígale que lo que espera del resultado o cuál es el resultado que usted espera frente al cliente frente a proveedores entre una frente a una situación en particular y dele un tiempo prudente para que pueda desarrollar esa actividad ahí usted va a estar separando todo el tiempo cada uno de los temas que hemos venido hablando va a estar usted separando lo importante de lo urgente usted se va a estar encargando de lo importante y va a delegar lo urgente y va a delegar lo como una misión que todos van a cumplir ¿estamos de acuerdo? entonces el punto esencial aquí es comenzar a pensar estratégicamente en asuntos importantes asuntos urgentes asuntos que puedo delegar asuntos que debo asumir y tener en cuenta que mi tiempo es materia prima de primera categoría es decir son los activos más importantes o el activo más importante es mi tiempo tengo que saber dónde lo pongo y ahí es donde vamos a ser muy selectivos en las reuniones a las que vamos a asistir ojo selectivos no estoy diciendo que no hagan las reuniones usted puede delegar la función de la reunión pero tiene que ser selectivo en el lugar en el tiempo con las personas la cantidad de reuniones que vaya a desarrollar ¿cómo voy a ser selectivo? pues miro si la reunión tiene que ver con asuntos visionales si tiene que ver con asuntos visionales claramente el primero que tiene que estar ahí soy yo como girente porque es un asunto de visión y si es de asuntos misionales entonces debería ser una situación una reunión en la que o delego o no debería estar allí si voy a estar en esas reuniones para delegar o no debería estar allí porque para eso está el segundo nivel de mi compañía para cumplir con las misiones que yo le impongo versus mi agenda con la agenda de mi segundo nivel mi agenda 80% asuntos visionales 20% asuntos operativos administrativos la agenda de mi segundo nivel de colaboradores 80% en cumplimiento de la misión o de las misiones que le he dado el 20% en asuntos administrativos o meramente operativos entonces fíjense que ya estratégicamente estoy yo organizado y estratégicamente organizado mi equipo de trabajo todos saben cuál es su labor todos saben cuál es el fin todos sabemos lo que tenemos que hacer en el tiempo en el que tenemos que hacerlo qué esperan de mi cargo qué esperan de mi función y qué resultado está esperando la compañía respecto del asunto que me fue encomendado fíjense solamente hemos pensado de manera estratégica fíjense estamos aprendiendo a pensar estratégicamente fíjese estamos siendo metódicos analice ya tenemos un orden básico es lo que yo puedo esperar prosperar las personas que son sumamente organizadas metódicas disciplinadas que están atendiendo lo importante delegando lo urgente priorizando correctamente identificando diariamente dónde debo colocar mi tiempo teniendo en cuenta que es el activorita más importante de mi compañía va a crecer va a crecer pero necesita ser disciplinado en ello y tiene que bajar esa información a sus colaboradores y la idea de ponerse en una misma línea de pensamiento con sus colaboradores es volver toda esta situación que hemos tratado todas estas ideas puntos análisis el día de hoy volverlo una cultura corporativa propia no necesitamos copiar las mejores prácticas de grandes multinacionales no hay que hacer uso de una lógica estructurada y esa lógica estructurada lo que nos va a permitir es identificar en dónde debo concentrarme qué asuntos debo asumir dónde debo colocar mi tiempo si mi tiempo es el mayor activo de esta compañía dónde debo invertir ese tiempo con qué clientes con qué proveedores cierto en qué asuntos y en qué reuniones entonces básicamente lo que hemos hecho es analizar una serie de acciones o de crear constituir una serie de acciones estratégicas que nos va a permitir resolver esas tres preguntas y nos va a permitir avanzar ustedes saben que si tienen alguna pregunta pueden hacer a través del SBDC se pueden comunicar directamente con Agile pueden trasladarnos la pregunta y con todo gusto les podemos ayudar en el momento que corresponda ahora bien en concreto tengan presente algo la estrategia es cuestión de sentarse a pensar usted necesita tiempo para sentarse a pensar estratégicamente quiere lograrlo organice su agenda y des el tiempo necesario para pensar y no necesita más de una hora diaria esa es nuestra recomendación una hora por día dedíquese inicialmente a asuntos estratégicos una hora por día materialice todas esas buenas ideas todas esas buenas prácticas todo ese buen pensar en una agenda de una hora diaria y comience a hacerlo con disciplina diariamente de lunes a viernes y cuando ya adquiera la disciplina usted se va a dar cuenta los beneficios que va a traer pero vuelva eso parte de su día que la hora de sentarse a pensar estratégicamente sea parte de su día sea parte de su actividad diaria sea parte de una reflexión que usted sabe que es necesario hacer entonces esa es la invitación inicie a pensar en estas tres preguntas inicie a resolver estas tres preguntas una hora diaria dentro de un contexto laboral no tiene que sentarse hacerlo en horas de familia o en horas de tiempo personal dentro de su agenda empresarial abra un espacio y póngase la meta de cumplir con ello una vez al día de lunes a viernes por una hora diaria se van a dar cuenta de los beneficios que trae pero no no les voy a hablar de los beneficios en este momento o nicolás en este momento no les va a hablar queremos que usted lo practique y usted mismo se convencerá usted mismo lo vivirá usted mismo va a entender los beneficios que le va a traer porque van a brotar por sí mismos perfecto antes de terminar les voy a dar un pequeño tip para que para que puedan capitalizar esos beneficios de los que está hablando Leonardo una vez ustedes comienzan a dedicarle tiempo a la estrategia rápidamente van a identificar un montón de problemas que siendo fáciles de solucionar ustedes todavía no le habían dedicado tiempo porque nunca habían tenido tiempo de pensar en ellos cuando ustedes solucionen esos problemas con esa obra diaria que acaba de mencionar Leonardo van a encontrar que van a o incrementar sus ventas o incrementar sus utilidades o las dos al mismo tiempo antes de coger ese dinero y reinvertirlo en cualquier cosa creativa ese dinero utilícenlo para contratarse un asistente personal si no tienen un asistente personal consíganse uno o una y van a ver cómo van a poder seguir a partir de la contratación de esta persona cogiendo un montón de tareas urgentes del día a día que hoy en día aparece y yo a quién le delego esto van a encontrar que ese asistente o esa asistente personal va a ser la persona a la cual le van a delegar un montón de pequeñas cargas operativas que hoy en día les consume tiempo y que al dejar de consumirles tiempo les van a dar horas adicionales para reinvertir en ustedes en pensar estratégicamente con esa sola horita que ustedes van a liberar de tiempo de solo una hora al día van a rápidamente conseguir los recursos que requieren para contratarse un asistente personal y a partir de ese momento comenzar ese proceso incremental de delegación porque yo sé que algunas personas que nos escuchan dicen pues que soy yo y mi esposa es una empresa a quien le delego entonces comencemos por ahí comencemos por una hora al día y rápidamente cuando comenzamos a ver los resultados de la estrategia ese recurso reinvierta en contratarse un asistente personal de seguro van a ver resultados de seguro van a ver los resultados listo y ya con eso terminamos muchísimas gracias nicolás y leonardo por este esta presentación perspicaz yo siento que también tuve un momento de introspección sabe como analizando mi propia agenda porque yo me gusta tener una agenda física una agenda en línea una agenda en un como se diría con marcador muchísimas agendas que tengo y también tuve un momento de usualmente a lo mejor un día a la semana un día dos días a la semana me siento a pensar pero no todos los días y siento que es algo que es necesario a veces cuando uno quiere mejorar sus propios negocios ahorita pedro una pregunta antes de terminar dijo tengo un producto digital básicamente un agente que permite a las empresas hablar con sus bases de datos usando lenguaje natural gracias a ustedes entiendo que necesito un plan para hacer conocer el producto que debería hacer para conseguir fondos para terminar ciertas ideas y contratar una empresa profesional para hacer un verdadero plan de marketing ok bueno creo que esta pregunta trasciende un poco la capacidad que tenemos en estos pocos minutos de dar una solución pero un poco para no mandar a Pedro con las manos vacías si la empresa de la que estás hablando Pedro tiene un producto que tiene un potencial de mercado lo que necesitas es dedicar tu tiempo si todavía no crees que tengas un producto listo para comenzar a facturar sino que requiere una inversión antes de poder implementar un montón de soluciones lo que te recomiendo es que inviertas tu tiempo en la búsqueda de inversionistas para tu compañero porque claramente no tienes los recursos para pagar esto que estás pidiendo acá y para hacer eso estratégicamente lo que tienes que hacer es crear una presentación para ir a pedir citas con tus inversionistas para que ellos escuchen tu plan de negocios y valoren si con lo que tienes acá es suficiente para una inversión y claramente al hacer ese ejercicio perdón y claramente previamente lo anterior crear un plan de negocios como dice Nicolás o sea paso uno crear un plan de negocios con todos los beneficios de tu producto y paso dos hacer el ejercicio de buscar a los inversionistas exactamente en eso me enfocaría yo si tengo el problema que tú estás presentando acá es que el producto todavía no tiene no está no está suficientemente construido como para salirlo a vender y tú no tienes recursos para hacerlo realidad entonces necesitas salir a conseguir los recursos a través de inversionistas para eso entiendo Ashley que el SBDC ofrece asesoría en creación de planes de negocio ¿cierto? sí nosotros damos asesoramiento y ayuda con el plan de negocio más aparte ayudamos con el proceso con préstamos entonces ahorita voy a poner la información otra vez en el chat y puede ir al condado al que a uno de los centros que hable español es decir la respuesta es decir la respuesta la respuesta acuda del SBDC en principio o sea paso uno inicia a construir un buen plan de negocios en donde dentro del plan de negocios se muestre que la su producto está en proceso de desarrollo uno dos busque unos inversionistas y tres desde el inicio asesórese con el SBDC que de seguro va a encontrar un excelente soporte y servicio con ello y también Steve nosotros nosotros vamos a mandar un enlace con la información mostrada junto con bueno sería sería la presentación junto con el enlace del video en un correo de seguimiento listo creo que ya no hay más preguntas no ya no hay nada de nada entonces muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy nos vemos mañana por favor muy juiciosos y juiciosas porque tenemos un taller donde vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie Dalsa el miércoles ¿cierto? el miércoles sí el miércoles entonces un agradecimiento nuevamente a la SBDC a Vanessa a Ashley a todas las personas que asistieron en el día de hoy y que con posterioridad verán este video cualquier situación cualquier pregunta que tengan nuevamente pueden hacérsela a Ashley y Ashley podrá trasladárnosla a nosotros y con todo gusto estaremos resolviendo las dudas que tengan frente a las temáticas que hemos tratado en este espacio muchas gracias y que tengan una feliz tarde ¿no? ¿no?